Hola, nuevamente los invito para el nuevo juego. Hoy vamos a jugar a pintar un gallo. Espero y sea de su agrado. Acompáñenme y suscríbanse a mi canal. Denle like ahí a la manita para arriba. Y agiten la campanita, por favor. Ojalá, pues vamos a iniciar con este juego de pintar. Jugando a pintar un gallo. Jugando a pintar un gallo. Gracias por ver el video La, 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 la Bien, muchas gracias por haberme acompañado Espero y haya sido de su agrado Gracias y nos vemos en el próximo video Suscríbete y dale manita para arriba Gracias